El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con su voluntad de servicio y su vocación de lealtad al pueblo de México, realizará una campaña de labor social del 18 de enero al 28 de febrero en todo el país, proporcionando gratuitamente consultas médicas, medicina, servicios de plomería, electricidad, carpintería, albañilería, reforestación y otros. Todo para beneficio de nuestras comunidades. ¡Gracias!